¿Estoy grabando? ¿Qué show? Miradme ¿Estoy grabando? Si, güey, entonces ¿Qué show mis queridos? ¿Están bros? Bueno, ¿cómo están? Ahorita nada más los saludo Porque, de hecho, venimos al Oxxo Y Les quería enseñar algo que estábamos Viviendo el día de hoy, mi copa el Chancel y yo Que es Un viaje nocturno En el Eclipsón, es que aún no tiene nombre, amigos Comenten aquí cómo lo podemos decir O cómo pido una Chancel ¿Cómo le habías dicho tú que lo pusiéramos? Cobra Andamos en la Cobra Pues es que sí Sí Vamos a desactivar el control de tracción Además, yo sé que la neta, pues Es de aquí nada más para allá Y ahorita nos dimos un tiro, amigos Los saludo ¿Qué no? Está haciendo ese archivo Ah, ¿sabes qué? ¿Dónde está las pie ahí un cabrón, güey? Es que pide demasiado Sí Y luego, pues, aparte está lloviendo, amigos social Es una estruja mala pero se ve que en el que va a ser mejor que pueda derrola, derrola, de cuanto avanza entonces quedarle ahí en el método como que sin dejarle empezar soltarle poquito vato y volverle a agarrar ok ok hace que si puede hacer que si porque ahí no las pilló tanto o al bulevar no le doy o a sacar estas madres pues como quieras si igual siempre esta lloviendo amigos esta lloviendo y pues las llantas son un poquito mas resbalosas pero no hay show, vamos a ver que lo podemos hacer ok 3 2 3 3 4 5 2 4 3 6 6 7 6 ¡Qué pedo, Lota! ¡Nos mames voló, güey! ¡Qué pedo! ¡No, está ahí mojado el piso! ¡La verga, menoma! ¡Sí, güey! ¡Va 120 en putizado! ¡Pero te ha mojado aquí el piso! ¡Vas a borrar un bote de brita! ¡No mames, me las pillas tópeamente! ¡Esperen videos, carnales, de esto! ¡Vamos a borrar un piso! ¡Fu. ¡Fu. que pedazo wey wey pero no wey en ningún momento pegó no le gusta que no wey este muy chido wey que pedazo este muy cabrón chica ay wey que pedazo amigos lo vamos a llevar a los arrancones y este fin hoy es domingo este video se va a subir mañana lunes y lo vamos a llevar a los arrancones el día domingo o sea en esta semana ya el domingo esta semana para que estén pendientes y agreguen el contenido y si no me siguen sigan en mis redes sociales RaimundoRM aquí en el youtube pues también nos suscriban mis queridos Starbrews en el instagram como adrián rm r11 pues aquí se los dejo igual pues si la eclipsión es un es un nuevo proyecto de este canal así que espero que lo disfruten al igual que yo el Speakbe mucha raza me pregunta que si que paso con el y lo que paso es que amigos es que dimos un salto para arriba pasamos un peldaño mas el Speakbe realmente si fue mi sueño en algún momento y le di todo su potencial le di todo lo que pues bueno esta en mis manos o sea las modificaciones así sin cambiarles su su origen entonces faltaron mas cosas que lo vamos a hacer con este proyecto y espero que les guste así que estamos para la proxima misestra rosa estamos así que vamos a hacer con este proyecto de la